Y tú ya sabes toda historia. Estos personajes nos jodieron todo. Pero no te apenes, aún queda esperanza. Hace unas horas, Lucho y David nos presentaron un anteproyecto de ley. El anteproyecto para la devolución del 10% de los aportes a las AFPs. Y esto no solo podría beneficiar a la gente que aportó durante muchos años, y hoy se encuentra triste y en problemas. Esta propuesta podría ayudar a todos los bolivianos, pues también es una forma de redistribución. Le podría dar un respiro a tu economía y un impulso a la economía del país. Esto te puede beneficiar a ti, a mí, y a ti también, amiga Petita. Así que demos un aplauso a esta gran propuesta y apoyemos a quien conoce y da soluciones a los problemas de los bolivianos. Apoyemos a Lucho. Apoyemos a David. Gloria a las buenas propuestas. Gloria a las buenas iniciativas. El que sabe, sabe.